Hola Barranca Bermeja, me encuentro ya saliendo de vicepresidencia, hablando y precisamente diciéndoles a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Acabo de gestionar la Casa de Mujeres Empoderadas para todo un distrito y para toda una región del Magdalena Medio. Estos son logros importantes para nosotros y sobre todo son resultados que desde ya se están viendo. No solamente con Casa de Mujeres Empoderadas, sino con diferentes programas en materia de economía, de empleo, seguro, tanto para mujeres urbanas como rurales. Esto es un abre bocas de nuevamente lo que digo, gestión por Barranca Bermeja, porque Barranca Bermeja lo tiene todo.